Jorge de la Fuente, Director de Ventas Técnicas en Panduit para América Latina. En esta ocasión estamos soportando el Roadshow de Grupo DC para la parte de Cloud Computing con la parte de vSpec. vSpec es una solución pre-probada, pre-configurada y pre-diseñada donde ya vienen soportados los equipos de EMC, los equipos de Cisco para facilitar la implementación de un centro de datos o para optimizar la implementación de un centro de datos en menor tiempo, de forma más eficiente y en una forma más rápida. Entonces los invitamos a venir a este Roadshow, la forma de contacto es directamente en las oficinas locales de Grupo DC en todas las oficinas regionales que tienen a lo largo de México y los esperamos en este evento.